...de esta hora en cada jornada. Casi Nacho, querido, ¿cómo va? ¿Cómo estás, pelado? Bueno, pues ya hay montones, ¿no? Yo pensaba el supermiércoles, ¿no? Muchos temas. Pero, obviamente, el tema de la ley base me parece que acapara todo el centro de la escena porque es el gran desafío del gobierno y el momento más importante del gobierno en estos seis meses de gestión, ¿no? Que justo hoy se cumplen seis meses. Sí, hoy se cumplen seis meses. ¿El momento más importante? Sí, es el momento más importante porque de esto probablemente dependa buena parte de la gestión económica. Es decir, aunque el gobierno dice que sin la ley puede gobernar, por supuesto que sí, pero esta es la llave, entiende el gobierno, para despegar o para que la economía despegue definitivamente más allá de lo que se hizo en materia fiscal con un ajuste muy importante y con un orden en la macroeconomía que entiende el gobierno le va a dar buenos resultados. Pero esta ley me parece que es clave para el gobierno y lo plantean en esos términos. Por eso, Javier, mi ley no descarta aceptar más cambios. Ah, a eso iba. Acá, a ver, tenemos un dictamen. Tenemos un dictamen de Lustó. Hay un dictamen de Lustó que llega, ¿para qué? Para decirle al kirchnerismo lo que él va a objetar en el debate en particular. Esto fue leído muy rápidamente en Casa Rosada como una señal de alarma. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, sabiendo lo que piensa Lustó y sabiendo las críticas que hay en otros sectores de la oposición se puede sumar a eso en la votación en particular y puede desmembrar la ley por completo. Ahora me contá los cambios que el gobierno aceptaría. Yo me quedo con esto que nos dijo Laura Serra hace un ratito y me pareció súper interesante. Si Lustó presenta un proyecto distinto es ilógico que vote el proyecto de gobierno y es lógico que vote su proyecto o se abstenga. ¿Se entiende o no? Sí, tiene cierta coherencia. Ahora, también para Lustó sería un golpe bastante fuerte terminar votando por segunda vez con el kirchnerismo o incluso aislado de su propio partido como presidente del radicalismo más allá de que presente su propio dictamen. Es cierto lo que te marcaba Laura, lo que hablaban ustedes, pero también, bueno, tal vez apoya en general y después artículo por artículo vota en contra de todo lo que no le gusta que son muchas cosas, evidentemente. Hay un comunicado de hace una hora y media de los diez gobernadores junto por el cambio. La mitad son radicales. Muy fuerte fue ese comunicado. Muy fuerte, enérgico, respaldo, contundente y demoledor a favor de las dos leyes y el paquete fiscal, ley de base. Y si uno repasaba, la mayoría de los gobernadores son radicales. Claro. ¿No? Sí. La mayoría radical. De Pujaro a Zadir. Pero también me parece que esto se suma... Mirá, este es el comunicado. Un apoyo, dicen que no hay más tiempo. Es decir, no hay más tiempo que perder. Valdés radical. Valdés radical. Zadir radical, Cornelco radical. Exactamente. Y Pujaro... También radical. Radical, cinco. Exactamente. Después está Orrego de San Juan, que es provincial, pero es surgido en el PRO. También, bueno, el caso de Jorge Macri y demás, que no se descuenta, digamos, que es simbólico, porque tanto Lustó como Tagliaferri no le responden a Jorge Macri, ¿no? Pero, bueno, hay ahí una señal. Ahora, ¿qué quiere decir esto de acepta más cambio? Bueno, la negociación la lleva Guillermo Francos adelante. Hasta el miércoles mismo hay tiempo. ¿Cuáles son los límites del gobierno? Bueno, los definen Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, y Santiago Caputo, el asesor presidencial. Javier Milei no se quiere meter en este tema porque no quiere hacer excusa después por parte de la oposición de, bueno, no, la intransigencia de Milei, o Milei nos insultó, o Milei se enojó. Entonces Milei se corre y deja a Francos con absoluta libertad, obviamente en unida y vuelta con su asesor en lo político, Caputo, y su asesor en lo económico, que es el ministro de Economía. ¿Para vos sale, Nacho, o no? Yo creo que sale. ¿Y por qué creo? Sí, ¿por qué creo que sale en general? Porque el empate en 36, que sería el peor escenario, se da si esta ley no la votan los dos santacruceños, y tampoco la vota Lustó. Supongamos que Lustó no la vota. Hay un santacruceño que es José María Garambia que firmó el dictamen. Es muy difícil que... Es cierto que lo firmó en disidencia, pero después de firmarlo al dictamen es muy difícil que se oponga. Oponga el gobernador Vidal, ¿no? Exactamente. Algunos dicen no responde tanto, otro dicen hace su juego, lo mismo que Natalia Gagano. Bueno, en el peor de los casos... Son los dos santacruceños. Los dos santacruceños. En el peor de los casos, este proyecto queda en 36 empatado y define si está Victoria Villarruel sentada, porque Milley no se fue todavía al exterior, define Villarruel. Si no está Villarruel, porque ya se hizo cargo el Ejecutivo, define Bartolomé Abdala, que va a votar primero como senador y después el desempate lo vota como presidente del cuerpo. Mi voto va a ser sí positivo, lo dijo recién. Mi voto va a ser sí positivo. Milley viaja después del mediodía, por lo que tengo entendido. Sí, viaja después del mediodía. Alguien le preguntó, ¿estás dispuesto a postergarlo para que no se empantane? Me parece que sabiendo que no afecta a la votación, se va a ir al G7. Entiendo que hasta Mauricio Macri le dijo la importancia de que viaje. De que viaje. Porque entiendo que el último presidente argentino que participó en el G7 es Macri. Sí. Entiendo. Viste que ahora se cuestionan un poco los viajes de Milley, pero este está entre los... No sé si la parece incuestionable, pero ¿cómo no va a ir al G7? Claro, al G7 tenía que ir. ¿Cómo va a ir al G7? Hay un punto ahí que le dicen, bueno, ¿hasta qué puntos vas a ceder? Tema de Aerolíneas Argentinas. Me dicen, Aerolíneas Argentinas, hoy no se la podemos vender a nadie. El presidente de Aerolíneas Argentinas se los dijo a los jefes de bloque del Senado hace 20 días. Entonces alguien le dijo, bueno, si no lo pueden vender, ¿para qué forzar? Sacala y después reducís el déficit. Si hacen todo bien, a fin de año va a ser la mitad del déficit. O sea, va a faltar un montón para el año que viene. Y el año que viene, ves, intentás de otra manera. Y tiene cierta lógica. Después también le dijeron, el tema AISA, AISA dicen, no nos conviene, porque AISA ya la estamos estabilizando. Es decir, AISA está a punto de quedar en cero. A fin de año se alcanza el... No el superávit, pero sí el equilibrio fiscal. Hay un trabajo muy interesante ahí con José Luis Lingeri, el gremialista de horas sanitarias. Que está incluso acompañando el proceso de retiros voluntarios, me dicen desde la compañía. Así que hay algo que está armoniosa. AISA va camino a no ser un problema. O sea, lo podrían sacar también. Está ahí abierto, porque va en camino a estabilizarla. Eso es lo que es muy difícil que lo saquen, es correo argentino, que es un verdadero problema para el gobierno, porque es un déficit descomunal. Y además está toda la cámpora metida. Está toda la cámpora metida. O parte de la cámpora. Y ahí es muy difícil, muy difícil hacer una depuración. Entonces el gobierno no quiere ser con correo argentino. Después cambios en las facultades delegadas. Creen que pueden votarse, algunos pueden sumar votos en contra y creen que se puede derogar. Y ahí está el punto que evalúan en el gobierno. Porque dicen, si nosotros anticipamos que vamos a hacer todos estos cambios, nos van a seguir pidiendo más cambios. Porque nos corren el arco todo el tiempo. Ahora, ¿por qué no ir a una sesión sabiendo que va a ser aprobada en general? Y después vemos que queda en el texto final. Si no nos gusta, nosotros tenemos la posibilidad de insistir con el texto de diputados. Pero ahí también se suma una promesa que les hizo... Porque eso tendría que volver de pueblo o no. Claro, eso vuelve a diputados y en diputados se puede elegir el mismo texto que salió de diputados. Ahora, en el gobierno me decían, Franco se comprometió con un sector de la oposición a que después de los cambios que estaban haciendo para pasar el dictamen no la iban a retocar en diputados. Por lo que tengo entendido, corregime, Nacho, si tenés otra información. Que Franco ha recompuesto puentes con el gobernador de Santa Cruz, Vidal. Sí. Que esto resulta clave, eso por la asociación de estos dos senadores que va a acabar de nombrar. Compose estaba roto eso. Eso estaba roto. Claro, que recompuso el diálogo y que ha generado un diálogo mucho más intenso con dos gobernadores peronistas. No kirchneristas, pero peronistas. El de Catamarca y el de Misiones, ¿no? Sí. Sí. Y sumale ahí a Puyaro. Mirá. ¿Te acordás que la relación con Puyaro en un momento estuvo muy tensa? El paciente, yo voy a decir, no sé si yo voy a decir, pero dio a entender que era uno de los gobernadores que menos apreciaba, digamos. Sí. Y me parece que ahí está haciendo un trabajo, Franco, muy fuerte para recomponer. De hecho, fue uno de los firmantes de la nota, ¿no? Sí, claro. De Puyaro. Y también Nacho Torres. Nacho Torres, por supuesto. Bueno, Nacho Torres era uno de los que primero había apoyado al gobierno, ¿te acordás? Que fue el primero en visitar Casa Rosada para decir, la ley está mal en el aspecto de la pesca y le dieron los cambios. Sí, la sacaron. Exactamente. Hay ahí un trabajo de Franco que, a ver, yo creo que en general esta ley va a terminar aprobándose. sería muy raro que muchos opositores dialoguistas se dieran vuelta. Ahora, me cuentan que Cristina me está metiendo una presión, pero furibunda. Tremendo. Furibunda para que esto no salga y que los 33 se mantengan aglutinados, ¿no? Sí. Hay dudas con el catamarqueño Andrada, como siempre decimos. Me dicen que Raúl Jalil está trabajando muy activamente para... porque en el peor de los casos, si aunque no vote a favor, sirve que Andrada falte o vote o se abstenga. Está entrando Telma Fardina. Perfecto. Te pido disculpas.